Y así fue como se destruyó todo. Y lo voy a dejar así mismo. Y aquella como se burla. Con la seriedad y el dolor que le da que se le caiga a su iPhone. No, fue la grabación. Malvary, eso sí me molesta. Por eso hay que comprar cosas de calidad, señores. No te pasa porque yo compraré polvo. Aquí. Después de que mi celular se cayó con todo y se destruye todo esto aquí. Seguimos con Kenia Us. Ya tu chave. Siempre fluyendo y I feel my life. No te júparas. No se pierd pretensas. No te j. No te júparas. No te júparas. Bell. ¡Gracias!